De verdad como siempre nos sentimos muy acusos de estar trabajando con todos ustedes, mi buen amigo Ángel y Radio Colombia. Hoy de verdad nos da tanto gusto saludar a todos los amigos, déjenme comentarles que bueno, pues pasamos en una época colegial con toda la gente de aquí de Sapeguera Peñalco, y en el cual me da mucho gusto saludar, pues a menos que después de un largo tiempo a mi gran amigo Milton. Grandes amigos, así como la gente de Sonido Anturio, muy buenas noches. De verdad pensamos a continuar a bailar porque hoy venimos a bailar y se trata de que todo el mundo se divierta. Así comenzamos nuevamente. Vamos a bailar todo el mundo, mira. Bueno pues Ángel, pues que nadie se le dice, mira, mira, dice, con la gente de Santa María, Tarasquillo, mi compadre famoso Nenuco, echarle sabor, dice, para Felipe Cuali. Buenas noches, ya estamos aquí en San Miguel Amillango, Fernanda M. Saludos. Buenas noches, Cristian, Jaime, internacionales, bandas, bandas, para el tarso, puro fiesta tropical, y su burro en el paso que nos va acercando al vegano rancho. Llegó mi caro el cachorro. Y su burro en el paso que nos va acercando al vegano rancho que es tu adoración. Siempre con el super Samy, gracias. Para ese pinche Eli. Nuestro roperito San Miguel Sansa, siempre patoneros de coraza. Ahí no va. Charly, patancero, súbele papi. Digo pa, el famoso cachorro. Esa noche presente. Ya los acompaña el famoso cachorro y toda la gente del Club Puerto Rico. Siempre con el patrón dice. Aquella tonada que son un lamento, porque su morena no acaba de echar. Aquella tonada que son un lamento, porque su morena no acaba de echar. Mire como dice. Voy a especial para Discomóvil América. Toda la gente de Ignacia Reyes hoy siempre. Ya presentes hoy. Toda mi banda patronera de corazón. Dale suave. Porque no hay mujer hermosa que se quede sin saludo. Ya nos acompaña la hermosa Diana Hernández. Mira. Ya llegó el famoso cachorro. Por su morena no acaba de echar. Club Puerto Rico. Oye y siempre patroneros de corazón. El patrón de. Toluca. Ya nos acompaña mi compadre sí. Mi niño famoso, tremendo del sabor y toda su bandota. Para el payaso y el chuki. Con la banda de los hipboxers. Siempre. Y juntos. Hacemos historia y generación. Vámonos. Dale sabor, mira. Ahí va. Suave, 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 suave. Ahí va. Mira qué bonito, mira qué bonito. Dice. Camina, unro, unro. Señoras y señores, comenzamos con el sabor acostumbrado y sabor. Ahí va. El famosísimo cara. Dale otro caché de patrón que sigue disfrutando la banda. Ya llegó la banda. Sirinanga, los reyes del pomo, Santiago Alango. Hoy y siempre patroneros de corazón. Ahí va. Suave, suave, suave. Vamos, son cascí. Vámonos. La banda Sirinanga, los reyes del pomo. Mira nomás, como dice. Ajá. Mira qué bonito y qué sabor, ¿eh? Primer aniversario de la gente de la RS. Yo, bebé. Con solidero. Porque mi morena ya se me puso. Súbele, papi. Será. Mira qué bonito, jóvenes. Queremos saludar. Muy especial para María Martínez. Le mandamos un saludo muy especial. La organización AK47 y su amor, Lulú, hoy y siempre contigo. Gracias.